Bueno, desde el punto de vista sanitario, la ciudad en este momento, el hospital está con un bloqueo del área de adrenalatología y de pediatría, que es parcial, porque felizmente los resultados de los médicos que estaban afectados a esta situación dieron negativo, así que estamos en desinfección de ese servicio tan importante del hospital, porque también contiene a las embarazadas de riesgo, así que seguramente miércoles o jueves estaríamos dando de alta al servicio y estaríamos en el hospital nuevamente funcionando al 100%. De la misma forma, una clínica privada de la ciudad está con desinfección, todos los médicos y gente que trabaja en esa clínica también están negativos, así que cliente a normalizarse la situación también en la parte privada, teniendo en cuenta que la otra clínica importante está funcionando al 100%. Este panorama, dentro de la situación compleja que estamos viviendo, la respuesta sanitaria para miércoles los jueves se normalizaría en su totalidad, siempre y cuando y teniendo en cuenta que con tantos contagios, saben ustedes muy bien que el personal de salud que más se contacten en Marcos Juárez, en Argentina y en todo el mundo. Nosotros en el área COVID del hospital, y eso es una buena noticia porque no es que estén bajando los casos, no estamos diciendo eso, pero empezamos con 71 casos de pacientes con síntomas que acudían a la guardia del área COVID y ahora bajamos de 50 a 40 y estamos en un promedio de 30 casos, casi la mitad de lo que fueron los primeros días cuando se empezó con la estrategia sanitaria que vino el COE a nuestra ciudad. Así que en ese sentido estamos volviendo a la normalidad en la parte sanitaria siempre y cuando no tengamos algún tipo de problemática o de infección de alguno de los agentes de salud, pero en ese sentido hay un avance o haber una estabilización y estamos respondiendo a la demanda espontánea a todos los pacientes de Marcos Juárez que tengan algún síntoma gripal, no está abordada la atención, inclusive las derivaciones al hospital de Villa María, nosotros categóricamente estamos así coordinados, sostenemos el área COVID con atención médica, pero cuando requieren internación es derivado al hospital de Villa María. El hospital de Villa María está sosteniendo y está conteniendo perfectamente la situación, sabemos que hay un brote en Oliva y que hay otros brotes en la ciudad de Córdoba, pero hasta el momento que esto es lo más importante de todo lo que viene sucediendo. Más allá de la difícil situación que estamos atravesando, junto con el municipio, el hospital y los que es el COE, toda la gente de defensa civil, estamos dando respuestas sanitarias a todos los que lamentablemente están enfermos porque tienen COVID, algunos con síntomas, están cuidados desde su casa, siguiendo con el equipo que están trabajando desde acá y los que necesitaron internación y atención médica, todos inmediatamente han sido resueltos su situación desde el área COVID del hospital con su correspondiente traslado principalmente al hospital de Villa María y en casos particulares a la ciudad de Córdoba que también pertenecen al sistema de salud público de la provincia, donde ayer daba la noticia Verónica y León, que felizmente nació el primer bebé en buen estado de salud y que se encuentra bien. Así que el ejercicio es darle un poco de tranquilidad con respecto a que los sistemas de salud martes o miércoles van a estar funcionando en su totalidad prácticamente en la ciudad de Marcos Buenas.